¿Cuál es la posibilidad que ha llegado San Juan con esta presentación hacia la estimulación temprana que debemos tener en cuenta todos los padres, abuelos, tíos y en general? Bueno, ¿qué tal? Hola. Bueno, en realidad nosotros estamos presentando la Biblioteca Viajera de la Red Picle Argentina y el trabajo que hacemos nosotros es desde la atención temprana, porque justamente hoy explicamos un poquito este cambio de paradigma de lo que era la estimulación temprana y lo que es la atención temprana, que es el acompañamiento de la familia, de los niños que viven su infancia. Entonces nosotros venimos a traer acá a San Juan una valija, así concretamente, con libros y artículos que son específicamente, libros que son específicamente de este enfoque picleriano para compartir, esto va a quedar aquí, esta biblioteca va a quedar aquí, en manos de la Red Picle San Juan y la gente de la ciudad de San Juan y aledaños van a poder venir a retirar el libro para poder empaparse de este enfoque picleriano. En cuanto a la material que ustedes han presentado, son accesibles para todo el mundo, ¿cómo es esta manipulación de los libros? Bueno, en los libros hay de todo, algunos que son para profundizar, así bien con la idea de sentarse con unos buenos mates a leer tranquilos, y otros son de lecturas más sencillas para la familia, o sea, hay para algunos profesionales que trabajan en maternidad, o sea, hay de todo, hay de todo, o sea, por eso tratamos de combinar libros que no estén en la librería, porque ya no están, no están más, no existen, y material que puede encontrarse en las librerías, pero que también a su vez, como son tan específicos, no son fáciles de conseguir. Así que el acceso es, van a tener que hablar con la gente de San Juan, de la red Picler San Juan, y combinar acciones para poder llevarse. Creo que la biblioteca va a quedar en un jardín, así que en breves a la tarde vamos a dar la dirección a donde pueden ir a retirar los libros. Bueno, muchas gracias y éxito por este regalo. Bueno, no, muchísimas gracias a vos. Gracias. Gracias.